Walter Reyes Disney Mejor conocido como Walt Disney Fue un escritor y revolucionario cineasta de dibujos animados Record mundial por su cantidad de Oscars ganados como productor Seguidamente les ofrecemos una lista de increíbles singularidades Nacido en Chicago en 1901 Demostró destreza para dibujar Era demasiado tímido e inseguro Pero con los años fue adoptando increíblemente Una mágica personalidad pública extrovertida Peter Pan conquistó su corazón Walt interpretaba al niño que jamás crecería En los teatros escolares donde su hermano mayor Roy Se encargaba de manejar las cuerdas para que volara Dejó la escuela a sus 16 para unirse a Cruz Roja Durante la primera guerra mundial Debido a que no cumplía la edad exigida Falsificó su certificado de nacimiento Y estuvo en Francia colaborando siempre con las ambulancias Hasta finales de la guerra Mudado a California en 1923 Con su hermano Roy Fundó Disney Brothers Studios Para sobrevivir Roy vendía aspiradoras Y Walt pantalones cortos de casa en casa En 1927 la compañía Universal pidió a Walt que creara algún personaje infantil Resultado el conejo Oswald Fue un arrasador éxito Disney entusiasmado decidió ir a Nueva York para renegociar el contrato Pero Universal luego de negociaciones secretas y trampeadas Logró quedarse con los derechos de Oswald Y Disney regresó a California con la amarga depresión de haberlo perdido Durante este viaje Disney esbozó por primera vez al personaje que eclipsaría a Oswald Mickey Mouse Físicamente el ratón resultaba muy similar al conejo Oswald Pero con orejas redondas Walt dibujó a Mickey Mouse solo al principio Desde 1928 se centró en sus historias Y confió los dibujos a su jefe de animación Iwerks Durante 20 años Walt hizo la voz de su ratón Del 32 al 38 obtuvo la patente exclusiva de una técnica de filmación Convirtiéndose en la única firma autorizada para usarla Esto se debió a que su editor convenció a Walt de filmar la sinfonía Árboles y Flores Permitiendo que la paleta de colores que venía directamente de la cinta Derivara hacia un novedoso proceso químico de tres bandas tonales Disney quedó deslumbrado Enseguida gestionó la patente Esto impulsó fuertemente su industria Resultados Blancanieves Pinocho Fantasía Dumbo Bambi Después de la Segunda Guerra Mundial Nuevas películas siguieron destacando Cenicienta y Mary Poppins en 1964 que recibió 6 Oscars Para 1955 Disney se expandió a la industria de parques de diversiones y abrió Disneyland en California Para lograrlo se financió con 3 programas de televisión y participó en las ferias de Moscú 59, la de Nueva York 64 y también en las Olimpiadas del 60 Cuando el parque abrió Walt ya había trabajado en sus bocetos 6 años Se construyó un apartamento en la parte superior del ficticio departamento de bomberos donde solía quedarse La lámpara en la ventana indicaba al personal que toda la familia estaba en el sitio y que no debía ser molestada Después de la muerte de Walt permanece encendida en su honor En 1965 comenzó a diseñar otro parque en Florida, Disney World, con un nuevo tipo de ciudad, la Comunidad del Mañana Epcot Aunque fue construido e inaugurado después de fallecido, lleva su sello Durante su planificación, Walt insistía en que los personajes disfrazados no tuvieran que caminar de un sitio a otro porque eso dañaba la magia Así que imaginó un sistema de túneles subterráneos que permitiera a los actores cambiarse de vestuario y someterse a una transformación física adecuada También exigió que los personajes tengan reglas, entre otras prohíbe que ningún actor pueda decir no a los niños que entretiene Por lo que deben rebuscar frases y juegos de palabras para no permitir ciertos comportamientos y así imponer una benigna disciplina Tampoco deben salirse del personaje mientras sean visibles, ni tocarse maquillaje, ni cambiarse de ropa en público También tienen prohibido señalar con el dedo para dar direcciones, porque Walt lo consideraba de mala educación Los actores y actrices deben tener formación en primeros auxilios, hablar mínimo tres idiomas y además tener conocimiento sobre cómo lidiar con el comportamiento de niños con alguna discapacidad o dependencia Lo que hace que la experiencia resulte igualmente divertida y placentera para todo niño Un dispositivo llamado Smellizer se implementó para utilizar en todos los parques, diseñado para esparcir al aire aromas temáticos Entonces, si disfrutas de la atracción piratas del Caribe, seguramente olerás el mar y sus brisas costeras Y si caminas por Main Street, sentirás un suculento olor a pan recién horneado y a vainilla Por cierto, los olores favoritos de Walt Main Street, la calle principal en todo parque, es una calle americana del año 1910 Mientras que Tomorrowland fue diseñada para representar esa calle como pudiera ser en el futuro 1986 La razón para elegir ambos años se trata del momento en el que el rometa Halley cruza nuestros cielos cada 76 años Visto primero en 1910 A excepción del exclusivo Club 33, ubicado en cada parque, no se vende alcohol en ningún otro lugar Este secreto y lujoso salón de cocteles abrió en 1967 su primer club en la sección Nueva Orleans escondido sobre el Blue Bayou Tiene una lista de 489 miembros y ahora mismo tendrías que esperar 28 años para ser miembro Si mueves influencias y tienes suficiente dinero, pudieras acceder al castillo de Cenicienta Y a través de un ascensor secreto visitar su suite de 400 m2 con vista panorámica 360 Incluso pudieras dormir en su cama Infinidad de canciones exitosas suenan de todas sus películas Pero la favorita de Walt fue Alimenten los pajaritos de Mary Poppins Según su compositor Sherman, Walt pasaba por su oficina cada viernes para disfrutar su interpretación en vivo Disney siempre sintió culpabilidad por la muerte de su madre Una vez que tuvo éxito le compró una casa Y cuando necesitaba algo arreglado o reparado Enviaba a sus propios técnicos del estudio para que se encargara Fue cuando descubrieron un problema con su horno Trágicamente su equipo no lo solucionó Y su madre murió asfixiada por monóxido de carbono Y su madre murió asfixiada por monóxido de carbono ¡Miriós! Lebrey, lebrey, cortas historias de la vida real que te harán reflexionar. La vida real que te harán reflexionar. La vida real que te harán reflexionar.